El sonido de los barrios de Puebla, sensación aromantillana Nuestro amor se derrumbó, dijiste hasta aquí llegó Tú no me supiste amar querida Yo te puedo adorar, mas no voy a suplicar Que regreses a mi vida mía Hablaré de nuestro amor, ocultando mi dolor No quiero que nadie se dé cuenta Si me preguntan por ti, diré que aún vives en mí Pero nunca diré que estoy triste Que te va a dormir, que sea feliz Que te va a dormir, que sea feliz Seguiré en lo que estoy, firme caminando Buscaré a otra que me quiera Lucharé y venceré Otro amor conquistaré Volveré a ser el mío de siempre Que te va a dormir, que sea feliz Que te va a dormir, que sea feliz Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.